La tenemos en aniversario 86, wow, lo cogió entrando Ron Shaw, muy buenos reflejos, logró evadir el movimiento rápido y astuto del francés Martel, Ricky Martel. La verdad es que se ha quedado con el público aquí en Puerto Rico, especialmente con las muchachas, quienes verdaderamente hasta gritan cuando ven salida Ricky. Las puertorriqueñas también se unen ya a su inmensa fanaticada femenina, quienes lo adoran, pero hay que aclarar que Ricky Martel, su estilo gusta a todos, pero vuelvo y repito, especialmente, a las féminas, intentó el toque de espalda Ron Shaw, no pudo, mucha clase, mucha resistencia, mucha valentía. El de Ricky Martel, intenta, la rompecuello bloquea a Ricky, mucho balance en las piernas, y es aquí donde sale el resultado de buen ejercicio. La especialidad de Ricky siempre correr, hacer ejercicio para las piernas, le sacó la saliva a Ron Shaw con tremenda descarga. El americano luce cansado, ha dado lo mejor, y el francés le está dando ahora lo mejor de su repertorio. Derribada de hombro, en inglés conocida como hip toss, patadas voladoras. El francés busca el toque de espaldas, no lo consigue, pensó que lo tenía, se nota, valiente, decidido, la patada conecta, sólido, viene, lanza las cuerdas a Ron Shaw. Tremenda derribada de hombro de nuevo, intenta el toque de espalda, no lo suficiente. Buen encuentro, cerrado, efectivo, el americano, golpea la garganta, el árbitro le llama la atención a Ron Shaw. El americano se ha vuelto más rudo, con rudezas, Ricky desesperado, se toca el rostro a los ojos, Ron Shaw, luce, violento. Aniversario 86, la fiesta más grande de lucha libre jamás presentada. Los eventos que tú querías ver, juntos, los mejores del mundo. Y aquí está Ricky Martel, uno de los mejores en la historia de la lucha libre. Viene, lanza al esquinero, choca fuerte, lo recibe con tremendo rodillazo. Ricky cometió un leve error, entró sin ninguna protección. El americano aprovechó el descuido en la lucha libre, no se puede perder ningún segundo. Todos son luchadores profesionales de mucha experiencia, que han estado primero en lucha amateur. La mayoría con conocimientos en karate, judo, defensa personal, saben aguantar golpes. ¡Wow! Y así es como se aguanta golpes. Fallando los reflejos. Ricky Martel en dificultades. Vamos a aclarar esto, Ron Shaw, me parece que está dando la mejor lucha de su vida. Está inspirado el americano, sabe que está contra el ex campeón mundial y quiere ganarle. Se lanza en plancha suicida o en codazo suicida. No hubo nadie ahí para recibirlo. Aquí lo tiene, Ricky. Y aquí está el sello oficial de la casa. ¿Han visto ustedes esto en nuestros comerciales? Nadie lo hace mejor. ¡Ricky Martel! La leyenda de los Martel vive en Ricky. El triunfador de Francia, Ricky Martel. Amigos, no se vayan. Continuamos la prueba con mucha más acción.